Vamos a ver si hay... ¿Qué es? ¿Qué vas con los dientes de la patina? Ella me dijo bracosa Y yo le dije ceja falsa Y yo le dije ceja falsa Y yo le volví a decir que usted es aspepechada Y usted matió con mis dientes ¿Qué te dijo? No, ella me dijo bracosa Entonces yo le dije dientes de conmigo Y con esa la hice Facilita Ayer se destacan No, son bonitos Si son, mira No, no me diga nada No me diga nada Es que Me va a elevar un poquito Para después tirarme Es que es cierto que son grandes No Y lo mismo chiquito Miren, dientillos apenas tengo Son dientes grandes Oye, mira Oye, pues Son dientes grandes Y si te dicen así Pero Pero son bonitos Ajá Los conejos son bonitos Son bonitos Son bonitos Y por eso adoran los conejos Miren De hecho Esa escalera me da miedo Ahí que eres bichita La bichita Tengan, voy a ir a mover a esa escalera Hola La vamos a ver Va No va a ser que los niños se vayan a subir ahí Van Van trayendo las sillas Las mejas De las hatim De la casa No, ahora me las llevan a traer Pero no podíamos Oye, estupir el propio No, que es cierto Dijo Ajá Por eso Ajá 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 No te vas a poner Ahí estaba una Una sombrilla La ha tenido la Fátima ¿Cómo? El día que subimos la silla Yo le dije a usted Que si la podía venir a bajar El siguiente día Vaya Anda peleando conmigo Llegó Chulada Ahí está Me llega Se toque Oh Qué derrumbo Tan fácil Qué barbaridad Javi Qué te hizo Y te está echando más todavía Aquí hay más Mierable Hable Aquí hay más Uy Uy Agárrenlas Si no se repara Si no se fuera Es porque no está viva Tía de fuerza No, pues si hoy no la voy a ver tan fácil No se le voy a agarrar Gracias No Ya se fue mi tía Ella fue Ella fue Yo no te hago mi inseguridad No, vos empezaste Yo la empezaste Ya me aparté Ya me aparté Vos me traicionado Sí, no, pues Ay, qué lena 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 Ven, pues Bailando están, pues Uy 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 Tiene fuerza Ya me avienta Es que ahí si no la levantada es mentira No, si pesa Ah, si hace la pesada No, espérame La alma con una mano la levanté Ah, oye Alma, oye Oye que con una mano Con una mano te hace levantadita Dice Mira Porque si hace la pesada, niña No, la avi si pesa No, si pesa Miren Ah Miren Sí pesa Voy Y la alma Yo pensé que pesaba más ¿Está ahí? ¿Dónde la abriamos? La abriamos No Ay, me destruyó la sombrilla No Chica La Fátima La Fátima me tiró ahí Y yo así Sí, a sacarle Por eso no podía mover el cuello Si vos andás pieza No, pero fíjense que Que yo a la Nelly Yo sé lo que sea que tiene bastante fuerza Y vos también sabes que tenés fuerza Sí, tiene fuerza la abis La abis no 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 la alma La llena O tal vez La llena Pero es que la alma Mira Anda atrás de la llena Sí, aquí te voy a esperar Porque mira La alma se ha hecho así Porque a mí me ha admirado Para por menos cuando fuimos a Guatemala En los primeros que nos tiramos ¿Se acuerdan? ¿Qué se tiró? Vaya La alma mucho lo pensaba Y yo la alma Y yo la alma ¿Por qué no te tirás? No, no me he tirado Es que me está temblando el cuerpo Y de varios no te tiraste Y yo vuela pero sin la alma No, no me he tirado ¿Ah? Es que su tía De la palabra Ella la agarró a ella ¿Vale a traerla? Aquí te voy a esperar Pues sí ¿Y qué te ha pasado prima querida? No sé vos ya como Pero ni fuerza dice la Fátima Que no Yo pienso Yo pienso en la Génesis Y entonces yo me siento como Que la vas a dejar sola Y te pasa ¿Por qué no pensé eso yo? Y cuando fuimos a Guatemala Yo le dije Alma no se me irá a tirar Desde un que me hagan Y me dijo No, no Y por qué le dije Si a usted le gusta Esta Diver Club Es que yo solo en la Génesis Pienso Es que uno Yo no pienso en mí Porque vos me conocés Como he sido Y con ustedes también Pero ahora Hoy que tengo la Génesis De hecho vos me ves con la Génesis Yo no soy Soy muy así protectora O sea Soy muy así con ella De protegerla Y yo también Yo siento que me tengo Que cuidar yo Para estar para ella Y entonces por eso Siempre que hay temor Así de ¿De quién ha dejado Va pejar en la Briana En la media? No, no No, no No, no No, no No, no No había llegado No había llegado De punto De la fuerza Es que mira A veces Uno no la sabe usar Porque yo no me considero Tan así desplazada Pero mi problema Es que yo siempre Me río En momentos serios Yo siempre me río O sea Y a veces Si estoy peleando con alguien Y me toca en lugares Donde a mí me da cosquillas Yo este Ahí me aguado totalmente Yo en fuerza Sí, nunca he tenido fuerza Nunca, nunca me ponía que tengo fuerza Antes cuando estaba bien chiquita Como con la Vicky La María Nos poníamos a hacer fuerza A la Vicky Siempre he tenido una fuerza Uno así como usted Se puede equivocar Porque en eso Yo he sido Yo he sido Como puedo decir Que he sido como Garañona En que me gustaba Como subirme a los palos En que no me daba miedo Cualquier cosita O sea Yo no me considero Naca En que Me da miedo las cosas Pero en fuerza Sí, nunca he tenido fuerza Con la Con la María Nos poníamos a hacer lucha Y siempre me ganaba Siempre Yo nunca le pude Pude vencer A veces allá En la orilla del río Cuando íbamos Nos decían Los bichos Van a hacer fuerza ahora Sí Le decía Yo le decía Hoy te voy a ganar Nunca Y a veces nos ponemos A fregar Le digo María, ¿crees que te gano? Si quieres probémosme Y yo Hoy sí te gano Dale pues Y yo Creo que no No le gano ¿Qué? ¿Huiste? Pues sí A la Nelly Una vez Hicimos una lucha Pero yo a la Nelly Si nunca La he subestimado Porque yo no me considero Fuerza Y no la pude Al ratito Andaba con un dolor Si Tiene fuerza No Es que los brazos así Y comienzan a pelear Voy Es que mire Usted automáticamente Usted Mire Es que usted No, mi amor Estoy grabando Usted automáticamente Cuando es algo De pelear Hasta su cara Cambia Pero porque Una carita Que hace Bueno Cuando Ahorita Que agarraron Calafátima Con David Automáticamente Usted Hice una carita De De diablilla De Por eso Es la alegría De que va a ser Algo De maldad Siempre me recuerdo De la Nelly Una vez en Chicas Plus Entre todas Y la Nelly Mira No me faltan todas Por ejemplo No es el listado Cuando Siento más De que Uno Le hagan Tomás Así Porque yo Así Que Usted Si un día Le están dando Durada De vía Automáticamente Va a Estivar Y Lo va a Ir A defender Pero Están Al Enganchado Se Hace De un Solo Engancha ¿Ah? De chiquita Tiene La ventaja Si De un solo Engancha Ya la vi yo ¿Vos sos como La sonya? Con la que jugabas Vos allá abajo En la maquinita Sí Se me está cayendo El pelo Vaya Entonces ¿Qué? Ya lleva Y no Les dije Que fuéramos A ver La turbia La turbia No Acá Sí Yo veo Un montón Bueno Y vos ¿Qué? Regresamos No ¿Qué es eso? No 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 No